¿Qué es eso? ¿Cómo? Por si me pongo el váter. El papel del váter es porque aquí hay veces que vienen otro tipo de invitados. Pero si... Y porque me sudan las manos. Pero si queréis papel de váter para algo... Yo que estoy resfriada. Si quieres, coge, de verdad, esto es infinito. Y es gracias. ¿Quieres, Juana? No, yo soy bien. Como las señoras mayores. Exacto. En la manguita, por si acaso. Qué bien está empezando esto. Ahora, lo que sigue, Ricardo, tú que sabes de esto. Al haber hecho el giro de sofá, ¿crees que el giro de sofá ha jodido a David, nuestro realizador? Guillo, ¿ha jodido los planos? Casi que sí. Yo diría que casi cualquier decisión que tomas tú de manera autónoma aquí, jode a David a la realización. Vale, no, yo creo que si eso se ve perfecto. Mirad qué plano está... Mirad qué plano, qué maravilla. Eso da gusto verlo. La suerte que tenemos es que si está mal colocada Maribel, se colocará ella bien sola. Exacto. Vale, vamos a ver. Chicas, gracias por venir. Les estoy dando la espalda. Lo único, pero bueno. Uf, esto va a ser muy complicado. Vamos a ver, ¿estáis bien? Sí, muy bien. Juana, ¿tú tienes bien la voz? Yo la tengo bien. Vale, ¿puedes hacer un agudo muy agudo? Uf, no, no, no. Yo es que soy bastante ronca y mi voz es bastante grave. Lo del agudo... No llegas. No llegas. No me llego hoy. Hostia, la matanza al gorrino, ¿eh? De pronto la que se está liando aquí... No, no, no llegué. Muerta en un fantasma. Te hace mucho daño. No, eso no es tan agudo, ¿no? No. Si queréis, somos solo ruidos. Eso, buena idea. ¿Una entrevista onomatopéyica? Una entrevista como si fuese canal Caza y Pesca. Yo imitando una tórtola. Eso está bien. Dale, dale, te quiero ir. Vale, gracias a las tres por venir. Ahora empieza ya la entrevista... Bueno, todavía no empieza la entrevista seria. Quizás hacia el final sí. Ah, pero ¿va a haber entrevista seria? Qué aburrimiento. Era una utopía. Era porque pensaba que era algo de... Esto inicialmente... Veníse a promocionar una película en la que está Resines también. Sí. Inicialmente iba a venir Resines. Acabamos de hablar con él. Sí. Eso se iba a preguntar. ¿Sigue vivo? Sí. Está mejorando. Vale. Poco a poco. Es que le operaron el otro día y me mandó un SMS de sigo aquí, estoy jodido. Igual se ha quedado muñeco el pobre. No, no, no. No, no, no. Tenemos Resines para rato. Sí. Gracias a ti. Lo has dicho con tristeza. No, con amor. Antoñito, vamos. Vale. ¿Le habéis oído hablar de Viva Voz o se ha mandado un mensaje? No, no. Le hemos oído hablar. Yo he hablado dos veces hoy. ¿Y qué ha dicho? Y cuando salga, me ha dicho que por favor a ver cómo ha ido la cosa y tal y que le llamen desde el coche. Pero él lo va a estar viendo. ¿Él está en la peli con vosotras? Sí. ¿Qué tal estuvo a nivel actoral? Muy bien. Maravilloso. Nos lo hemos pasado súper bien con él. Juan y yo tenemos una secuencia con él divertidísima. Es que Resines es un figura, hombre. Sería una pena que muriese esta semana, la verdad. No, pero ¿qué dices? Sería horrible. ¿Cómo se te...? Horrible. Yo he dicho que sería una pena que ahora en los periódicos Resines... Yo con Resines me lo he pasado bien y me he reído hasta haciendo la buena estrella, que es el mayor drama de la vida. Pero es que con Antonio... Estaba guay esa peli. No estaba mal. Tú sabes que rodando con Resines hay una secuencia en esta película que estamos en la normal de Antonio, Raúl Peña, Raúl Arevalo y yo en la comisaría, que yo no creo haberme reído tanto rodando una escena toda mi vida. Pues porque son dos imbéciles y Raúl tres. Y entonces yo voy en la peli todo el rato con las tetas aquí, no sé cuántos, y me hago la tonta en esa escena y me tienen que sacar una información. Y entonces cuento una serie de cosas que les dejo a todos bastante flipados. Es que no puedo. Y entonces, ¿no sabes lo que era? Nos entraba la risa todo el rato y al equipo y a gracia se le oía reírse a través de... o sea, en el monitor y fue imposible. Estos Resines ha hecho... Yo es que también he echado ratos con él, no en películas, pero ¿ha hecho lo de ya fuera de cámara rajar de todo el mundo? ¿Esto lo ha hecho alguna vez? Lo de rajar, no, pero sí le gusta contar muchas anécdotas, ¿no? Está todo el rato contando anécdotas. Bueno, y rajar. Y rajar. Y rajar, también rajar. También, también. Yo me he querido unos cuantos chismos que os puede hacer. ¿Ah, sí? ¿Quieres contar alguno? No. Por favor, Paula. No. Cuenta un chismecillo. Hay que saber ver, oír y callar. Vale, vale. Y sobre todo oír. Vale, vale. Vale. Hay una pregunta que hacemos a todo el mundo que viene al programa, que es cuánto dinero tenéis. Entonces, os lo voy a hacer, por supuesto. ¿Cuánto dinero manejáis? ¿Cuánto dinero tenéis? ¿Invertido o no? En general, ¿cuánto dinero... ¿A ti ahora mismo? No. Ese truco ya me lo han hecho mucho. ¿Cuánto dinero... ¿En la cuenta o qué? ¿Cuánto dinero hay en la cuenta? Sí, sí. ¿Cuánto cash? Yo tengo como Resines. ¿Antes o después de la peli? Ahora, día de hoy. Resines dijo 10 millones. Claro, yo tengo como él, porque llevamos los dos 33 años dedicándonos a esto y hemos trabajado más o menos lo mismo. Claro, Maribel, es que tú llevas muchos años, tú hagan una pasta que flipas, ¿eh? Maribel, está forrada, ¿eh? Ella tiene más que Resines, dijo. De la hostia. ¿Tiene 10 millones de verdad? No, un poco más que Resines. Claro. Porque yo gasto más que él, yo tengo caprichos. Él se queda con la ropa de las pelis, tal. Y me dejáis si es la americana que lleva usando 30 años después y tal. Y yo, de repente, pues en fin, un Gucci, un tal, pues voy y me gusta. Vale, o sea que estás quedando en qué, 6, 7 millones tendrás. No, si él tiene 10, calcula que sí, un poco menos, sí. Vale, 8 o 9 millones. No, 7, que es un número que me gusta mucho. 7 millones. Mi número de la suerte. Me lo creo, ¿eh? Juana, ¿quieres lanzar el dato? Mira, yo lo único que te puedo decir es que este año me he comprado una casa. Valorada, ¿eh? Me la he reformado y que me ha caído una hacienda de la hostia. Entonces ahí te lo dejo. Hasta ahí puedo llegar. ¿Pero a qué te refieres con que te ha caído una hacienda de la hostia? Hombre, que he tenido que pagar hacienda a Heavy Metal. Hombre, porque lo habrá ganado. Pues sí, lo he ganado. Lo he ganado y lo he pagado. Pero bueno, me he comprado una casa este año y la he reformado. O sea que... ¿La casa cuánto? No, tampoco te voy a contar los detalles de cuánto costa mi casa. ¿Y la reforma cuánto? Bueno, mira, la reforma te lo digo, 80.000 euros me ha costado. Buena reformita, ¿eh? Hombre, he hecho una reforma completa. ¿Has puesto...? Una señora reforma. He hecho una señora reforma de la casa. ¿Has puesto Infinity Jacuzzi? No, para nada. ¿Sabéis esto lo que es? Hay piscina Infinity de estas, la flipada esta que parece que se confunde con el mar. Y luego Infinity Jacuzzi. ¿Y cuál es eso? A ver. Pues lo mismo, pero en un jacuzzi. Es todavía más guarro. No soporto los jacuzzis. Porque me ponen enferma. A mí me encanta cuando se apagan. A mí también. Es mi paz. Total, la paz. Pero el mundo... Yo no puedo. ¿Te gusta una bañera? Efectivamente, con agua. Sí, una bañerita tranquila. En serio, yo nunca había oído a alguien que me gustara. Una alberca. Por favor, que no puedo gritar. Lo que quiero decir es que a ti te da gusto el jacuzzi cuando está encendido, se supone. A mí me da gusto cuando se apaga. A mí. Después del alboroto, es como que me quedo en mi paz. Ay, a mí sí me gusta el jacuzzi. Yo no lo soporto, el ruido, el... Y todo el rato, ¿cómo? Con el burmojo. ¿Qué potencia le pones a ese jacuzzi? Para que te salpique la cara, pero eso es... Vale, vale. Juana, ¿tú sí te gustan los jacuzzis? A mí sí. ¿La obra, aparte del dinero, ha ido para un jacuzzi? No, no hay jacuzzi. No hay jacuzzi. Tampoco ha dado para tanto. ¿Qué le has puesto? A ver, he hecho una reforma total. Le he ganado 30 centímetros de falso techo. He cambiado todo, ¿sabes? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? La altura. La altura es muy importante. Claro. Sí. La altura es muy importante. El vacío, el vacío es muy importante. El tamaño y la altura, ¿no? Hombre, vamos, estamos en el nombre. Ah, que estabais jugando, que era doble sentido. Yo estaba aquí a por uvas. Mira, caballo grande ande no ande. ¿Sabes lo que te digo? Y la altura igual. Y todo mejor. Y ya veremos. Para quitar siempre hay tiempo. Para quitar y poner lámparas y no poder andar, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora ya de qué estáis hablando. Que te has perdido. Es que cuidado con tres tías aquí, ¿eh? No, no, no. Ya veo, pero estoy encantado. Cuidado. Vale. Entonces, siete millones. Juana ha dicho que no lo quiere decir, pero que este año Hacienda le ha dado una buena recaudación. Y que se ha comprado una casa, con lo cual intuyo que dos millones quizá tendrás. Es lo que le ha quedado al final, ¿no? Es lo que me ha quedado después de Hacienda, después de la casa. Dos millones. ¿Ves tú? Paula. ¿De dónde hay que firmar? Estoy construyendo una casa. ¿Vale? Que te estás construyendo una casa. ¿Tú? Sí. Bueno, yo, sí. Acabo de quitar el mono y el casco. Me lo acabo de quitar. Eso sería la hostia que vayas ahí a Colallana, ¿eh? A ver, insultando a la gente. ¡Me cago en la puta! ¡La perrera, la perrera! Pues me están construyendo una casa. ¿Vale? Cierto. Y entonces, pues también lo mismo que Juana, más o menos. Ahí está. Estamos ahí, ahí. No me das el dato. Dos millones arriba, dos millones abajo. Millón arriba, millón abajo. Vale, o sea, alrededor de dos millones. ¿Arriba, abajo? Vale. ¿Dónde hay que firmar? Dime. Dos millones, dos millones y siete millones. Un aplauso para ellas, que joder, que por fin han contado. Mira, date cuenta. Date cuenta que cuando yo hacía tele, cuando yo hacía tele, la tele se pagaba de la hostia. Claro, tú ves que ganó mucho dinero. No como ahora. Entonces yo me acuerdo con canguros, dos años haciendo canguros. Y era como, pues si quieres te retiras, que luego es mentira. El no como ahora es para joder. Pero, no, es que ahora ya no se paga como antes. Antes hacías una serie y te retirabas si querías. Hombre. Que se lo digan a, madre mía, a Tito, a Tito. Ah, bueno, te voy a contar, claro, de aquella época. De qué, de qué, de qué. Nada, déjalo. Cosas nuestras. ¿Qué te voy a contar? Cuéntalo aquí. No, no, no. De todos esos hiperprotas de series. Tito Valverde. Todo el rollo Tito y tal. Eso era una cosa. Ah, pero tú salías sin contito Valverde en el comisario, ¿no? Claro. Y Tito Valverde se forró vivo el cabrón. Buah. Pero, ¿cómo te gusta esto, no? Me encantan estos datos. Te encanta. Te encanta hablar de dinerito. El dinero. ¿Sabes qué pasa? Que después de la crisis bajaron todos los cachés de todo el mundo. Y entonces, ahora, y se ha quedado eso como un poquito ahí instalado, ¿no? También está bien. ¿Qué? También está bien, joder, que tampoco hay que ganar tanto dinero. También hay que disfrutar de las pequeñas cosas. Claro, de las pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Perfecto, bien. Vale, esto ya está entonces dinamitado, perfecto. Y ahora... Pero, perdona. Sí, adelante. ¿Tú cuánto tienes? Muy bien, vale. Cuéntanos. No, no, no. Esto ya dije un día que se lo diría a Pablo Motos en El Hormiguero. Me llamó Pablo Motos y lo conté en El Hormiguero. Si queréis, buscad a David Broncano en El Hormiguero y ahí está el dato. Mañana le pregunto. Pero menos que vosotras. Ah, claro, tú vas mañana, así le preguntas. ¿Tú vas mañana a El Hormiguero? Sí. ¿Y vosotras? No. ¿A promocionar esto? Sí. Pero un momento, un momento, un momento. Lo estoy intentando explicar por señas, es rarísimo. Pero es muy raro, le estoy diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque habéis venido a las tres aquí. ¿Por qué le ha ganado? ¡Ah! ¡Vale! Por primera vez he ganado al Hormiguero. ¡Vale! ¡Bien! ¿Ah, sí? Claro, porque aquí habéis venido a las tres y mañana vas tú sola, que joder, de puta madre, pero no vais a las tres. Claro, y encima el día antes. Y encima el día antes, con lo cual le voy a joder todas las exclusivas. Y a su vez no, porque es que vosotras no lo sabéis, pero El Hormiguero en realidad es mi programa favorito, o sea, no lo digo a malas. Pero a su vez me alegro de joderles un poco. Claro. Es una acritud. ¿Hay algo que quieras que tengas pensado hacer mañana en El Hormiguero que puedas joder aquí primero? No, me lo voy a guardar para Pablo. ¡Oh! Es que le conozco desde hace mucho. ¡Uy! Vale, 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 perfecto. Yo a Pablo le tengo... Me sudo un poco las manos, ¿eh? De hecho, si quieres... Tienes razón, ¿eh? Yo a Pablo le tengo gran estima, o sea, que todo lo que quiera guardar para Pablo, bienvenido será, y yo con gusto. Vale, lo que decía es que esto, esta entrevista, es complicada porque es difícil ir distribuyendo. Entonces, si os parece, lo que tengo pensado para el resto de entrevistas es, primero, una tanda rápida de preguntas, personal, que si quieres voy alternando, en este orden, primero, así, de izquierda a derecha, una, 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 y luego una, una, una. ¿Dale? ¿Os parece? Dale, dispara, dispara. De cosas que tengo aquí en documentación. Luego, os pregunto por cosas dinámicas. Luego, promoción de la película, y luego ya os vais. Vale, guay. Muy bien. ¿Os parece? Vale. ¿Quieres ir colocando ya el cartel por si acaso al final no llegáramos a esa parte? Digo, eh, digo. ¿El cartel de la película? Ah, es este, joder. Este que estaba comentando en el descanso de... Ay, un chiquitito, qué mono. ¿Me lo das luego? Y ahora mismo, tú. No, déjalo ahí para el programa. Déjalo ahí para el programa. Vale, vale. Qué mono. Hostia, ahora no entra, eh, es que ya... Vale, pero ¿por qué os ha hecho tanta gracia? Porque un chiquitito es una monada. La verdad que esto siempre es gracioso, las cosas así en pequeños casi siempre son graciosas, eh. Casi sí. Hay miniaturas que hacen gracia, como esta. Es un chiquitito pícaro, eh. Vale, lo pongo aquí. Esto es lo de crímenes. Pero luego la promoción se hace luego. Ay, mi amor. Ah, joder, mira. Vale, pues ese... ¿Y la base? Bueno, luego cojo esa. Ah, no, ya quiere con la base y todo. Yo quiero un completo. La base. Yo quiero un completo. ¿Tú no querrías el completo? Yo siempre. Bueno, luego te doy la base y todo, Maribel. Vale. Vale, estanda rápida de preguntas. Maribel, es que me han preparado muchísima documentación. Mira, 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 hasta arriba. Entonces, he sacado una cosa de cada una. ¿Es verdad que empezaste, o de lo primero que hiciste en la tele, fue un anuncio de preservativos? Perry. ¿Preservativos Perry? Sí. Hostia, vaya nombre de confianza. Perry. Sí, es verdad. ¿Y cómo era el anuncio? Pues yo era... Es que es muy fuerte. Es que antes yo, de ser actriz, hacía, bueno, ganaba así dinerillo y eso, haciendo publicidad. Pero publicidad, o sea, no de modelo, obviamente, por altura y todo eso no. Pero cosas de la vuelta al cole, del corte inglés de niña, de con 13 años. Y entonces, de repente, me cogen para un anuncio que era una farmacéutica que le vendía preservativos a Pedro Ruiz, tío. ¿Qué? A Pedro Ruiz. A Pedro Ruiz. Y había los preservativos, había cajas de varios colores. Y yo decía, pero ¿qué lo quiere ver la caja verde, azul o roja? Y yo decía, pues deme esa. Te lo juro. Pero un momento, un momento. O sea, es que esto es una puta locura. O sea, tú hacías de farmacéutica con 13 años. Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Que yo de pequeña parecía que tenía más años y ahora parece que tengo menos. Es verdad. Que no te caes. Es guay eso. Pero ¿y le hacías, le vendías preservativos a Pedro Ruiz himself? Sí, himself, sí, sí, sí. ¿A Pedro Ruiz? Sí, sí, sí. Estaba basado en hechos reales. Muy fuerte, en hechos reales. Porque en esa época Pedro Ruiz se hinchaba a consumir preservativos. Eso era una máquina, ¿eh? Vale, pues es cierto. ¿Y qué tal? ¿Qué te anuncio? ¿Bien? Bien, bien. ¿Bandones perris? Pagado a los 90 días y tal y, pues, no sé, me imagino que 30 del pesetilla de entonces, hace 34 años. ¿Cómo era el claim de Condones Perry? Es que me flipa Condones Perry. Me acuerdo de nada más. Vale, Condones Perry. Pero es verdad, de eso me acuerdo, me acuerdo. Perry, Perry con Y. Condones Perry, Pedro Ruiz, election. Qué fuerte, ¿eh? Vale, ya está, esto ha sido bastante dinámico. Juana. Dime. ¿Eres de Cali? De Cali. Y he leído que la denominación de... Mira, esto es buenísimo, ¿eh? Mira qué datos. Que Cali no se llama Cali, el nombre real de Cali, ¿esto estás tú al tanto? Santiago de Cali. No, 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 no. ¿Cómo que no? No. A ver. Se llama Distrito Especial Deportivo Cultural Turístico Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. Guau. Se llama tu ciudad. Bueno, fíjate. Una ciudad muy completita, ¿eh? ¿Y cómo están tan flipados en Cali? Pues un poco, sí. No lo sabía, ¿eh? ¿Tú estabas al tanto de esto? No, de eso no estaba al tanto. Sabía que era Santiago de Cali, pero todo esto estaba parafernalia, no. No, 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 es en serio. Distrito Especial Deportivo Cultural Turístico Empresarial y de Servicios de Santiago. O sea, ¿cómo? Mira, mira. No, no, no. ¿O cumplieron todo? Sí, pues mira. ¿Y qué tal Cali? Maravilla. Hay alguna... Es una ciudad preciosa, la verdad. ¿Qué tiene? Es una ciudad, bueno, una ciudad que tiene una montaña maravillosa y al final de la tarde baja una brisa riquísima que refresca porque es una ciudad caliente. Cali es una ciudad que está entre 25 grados y 35 grados todos los días del año. Como ella, como Juana. Como ella, ¿qué es? Caliente. Juanita está siempre entre 25 y 35. Pues eso es hipotermia, ¿eh? Mola todo. No, 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 la verdad es que es una gozada vivir en una ciudad que es caliente todo el año. Vale. Otra vez... ¿Alguna montaña especial, esa que has dicho? En los farallones de Cali. ¿Qué altura tiene? ¿Qué altitud? No sé exactamente la altitud. ¿Se puede escalar? ¿Eh? ¿Se puede escalar? ¿Escalar? Sí, sí, la gente le gusta subir a la... Bueno, luego hay otra montaña en donde están las Tres Cruces, que es como uno de los símbolos de Cali y la gente le gusta por las mañanas subirla para hacer ejercicio. Es una ciudad muy agradable, realmente es un vividero muy rico. ¿Cómo un vividero? Bueno, un lugar para vivir, a la gente le gusta vivir allí. ¿Vividero? Y vive bien, la gente que vive en Cali vive bien, vive agradable, con un buen clima, con... Sigue hablando porque he perdido todo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué más te puedo contar de mi Cali? Pues me fui de Cali a los 17 años. Pablo, ¿tú has visto dónde he puesto la primera tarjeta? No. Pero sí que he hecho un cable. No, es que tenía una tarjeta que estaba todo ordenado y ahora esto ya va a ser el caos. Vale, vale. Ahí lo tienes. Uf, qué susto. Vale. ¿Puedo decir que es la única tarjeta que está manuscrita y te ha costado encontrarla? ¿Puedo decirlo? Sí. ¿Es verdad? ¿Se ve desde aquí? ¿Están todos a...? ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Vale, pero que Cali de puta madre. Sí, maravilloso. O sea, viví allí 17 años, pero ya llevo más años fuera de Cali que lo que viví allí. ¿10 de 10? ¿Le darías 10 de 10? ¿A Cali? ¿A Cali? Le daría 10 de 10, claro, en mi ciudad. Perfecto, pues 10 de 10 para Cali. Bueno, hay una cosa maravillosa de Cali es que en Navidad, después de Navidad, es la feria de Cali. Entonces, Cali es la capital de la salsa en Colombia. ¿Ah, sí? Sí. Porque hay muchas... Pero he oído eso de muchas ciudades, ¿eh? No, 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 Cali, Cali es... Y Juanita baila que te mueres. Y yo bailo salsa... ¿Salsa? Sí. Pero bailas salsa extreme. ¿Salsa extreme? ¿Eso cómo es? Salsa, pero con más picocito. A mí me gusta la salsa salsa. ¿Yo la he visto bailar? ¿No me has visto bailar? ¿Sério? Sí, me fascina. Baila muy bien. Como no es el hormiguero, no te puedo pedir que bailes, pero puedes describirlo. No, un día, esto si quieres vamos a bailar salsa. Cuando quieras, yo voy mucho al club en las pibes. Yo lo que pasa es que trabajo más el vallenato. A mí me gusta el vallenato, pero como la salsa no hay nada. No, pero yo el vallenato, ojo, ¿eh? Sí, ¿no? El vallenato se te da bien. Ojo, ¿eh? El vallenato es muy dinámico. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy sandunguero. Bastante repetitivo es el vallenato, ¿eh? Bueno, pues perfecto. Que me gusta también, pero vamos, que me quedo con la salsa. Vale. ¿Dónde podemos quedar a bailar salsa? Bueno, ya después del programa... Vale, perfecto. Pero en un sitio público, en un parking. Yo lo haría en un parking. Porque retumba más los bajos de la salsa. Vale, vale. Perfecto. Vale, esto ya está. Ahora, Paula, eres de Asturias. Sí. Vale. De Candás. Y he leído que es el pueblo más poblado de ahí, yo qué sé, de tu zona. No sé. Es que pone concejo más poblado. ¿Como concejo? Sí. ¿Consejo que es un municipio? Sí, tiene un pueblo y varias aldeas. ¿Tú eres de la aldea? Yo soy del pueblo. ¿Del downtown? Del pueblo. Yo soy de la capital. ¿De la metrópole? De la capital. Vale. ¿Y qué diferencia hay entre la capital y las aldeas de ahí, de Candás? Bueno, pues Candás es como el núcleo y luego lo demás son pequeños pueblecitos más verde, todo, todo muy verde, no tan urbanizado y todo eso es el concejo. Porque estoy sufriendo muchísimo porque te veo... Yo también, es que sufro. Es que no puedo hablar. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué hacemos? ¿Me dejas cartelitos y te lo escribo? ¿Quieres tomar...? Vale. Estamos intentando hablar nosotras mucho para que tú puedas hablar menos, pero... Hazle hablar, David, que mañana va el hormiguero. ¿Te imaginas? Para que ahí te calles. ¡Hala, canta! Muy buena esa. Vale. Para mañana. Y sola. Vale. Y ahora ya. Yo creo... Queda... A ver, decidme vosotras, ¿eh? ¿Os hago otra tanda más de preguntas y luego ya la promo de la peli? Lo que tú quieras. Bueno, estamos... ¿Tú mandas? Sí, a todo. ¿Tú mandas? Sí, muy a gusto. Sí, yo creo que si quieres que la promo de la peli vaya dentro del programa, yo... Tiraríamos ya. No, pero una tanda de preguntas rápidas. Sí, sí, eso claro. Pero venga rápida, sin enrollarnos, va. Vale. Manibel... No, 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 está aquí sellado. Manibel, tienes 11 nominaciones a los Goya, ha ganado dos, o sea, con lo cual ha ganado como cuatro y un cuarto, porque una nominación es como 0,25. ¿Eso qué tal? Eso sienta bien. Mola. Vale. ¿Quieres aportarlo? Es que está anda rápida de preguntas. Es verdad, está anda rápida. Acuérdate, tío, que te gusta hablar de la de... Juana, Juana, tú has ganado también muchos premios, entre ellos, para mí el más importante es que este año saliste en el vídeo especial de La Hormiguero, el que hacen de 10 minutos al principio, junto a grandes estrellas como Josh Brolin, Javier Bardem o David Broncano, aquí presente. ¿Ah, tú también estás? Hombre, claro. Salía, salía... Ese fue tu gran premio. También el premio más grande que he ganado. Yo salía en el asiento del tren diciendo, eh, que... Yo no me acuerdo qué decía, pero estaba guay. ¿Tú te acuerdas qué decía? Estoy tratando de acordarme yo con quién estaba, con Paco León, creo, que estaba en ese vídeo. Buena hostia al micro, eh, Paula. Le he dado y he dicho, perdón. Ni comes ni comer dejas, eh. ¡Ah, no, no, no! ¡Joder, macho! O para mí es para los mexanos, ¿no? Es la hostia, y como no puedo hablar, voy a joder la entrevista. ¡Joder, queréis agua! Tirándote eructos, molaría, eh. Ya has estado antes. ¿Cómo? Tirándose eructos. ¿Te has cascado un par de eructos? No, 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 no. Vale. Se le salió en la mitad, como no se puede defender, pues estamos ahí, pobre. Perdona. No, ya me acordé, con Luis Callejo estaba, estoy allí. ¿En lo del hormiguero? En lo del hormiguero. ¿Y qué hacías? En lo del tren. Era como que estábamos ahí sentados y... ¿Cómo era? ¿Cómo era? No me acuerdo exactamente. ¿Pero estabas en el tren? Estábamos en el tren, sí. Estaba con Pablo. Estábamos en el tren y era como que... ¡Ah, ya, ya, ya! Como que él se me iba quedando dormido, creo, en el hombro. Algo así, ya no me acuerdo. Bueno, total, que compartimos esos momentos. Exactamente, compartimos. Son bellísimos. Vale, eso ya está, perfecto. Y ahora, Paula, puedes escribir, es de respuesta simple. Pero es rápida. Estuviste en siete vidas, yo creo, ¿no? Sí, dos capítulos. ¿Coincidiste con Toni Cantó o con Willy Toledo, las dos Españas? Con los dos. ¿Con los dos? Sí. ¿Las dos Españas? Y qué, y qué, ya, ya, ¿notabas ya un algo? No, no, estoy afónica, no puedo hablar. Pero, ¿quieres describir algo ahí? No. ¿Quieres pintar, si quieres hacer un retrato de Willy Toledo mientras tanto? Tiene mucho pelo, me costaría. ¿O el logo de UPyD? No. Vale. Pero fue muy gratificante empezar así. ¿Empezar con Willy Toledo y con Toni Cantó? Hombre, es empezar en la... En la... Vale. Vale, ya está la ronda, la tonda rápida de preguntas. ¿Habéis salido alguna de las tres en al salir de clase? Que es una pregunta genérica. ¿En serio? Sí. ¿Nadie más? Cuatro capítulos. ¿De qué hacías? Me llamaba Berta. Vale. Y salía... ¿Hacías de alumna? ¿Hacías este truqui de tener 28 años y que te ponían de bachillerato? No, tenía 22. ¿Y de qué? Y me ponían de 19 o algo así. O sea, que tampoco... Ahí estaba bien. Vale. Pero bueno, que también... Ahí estuve. Vale. Tú estuviste y vosotras, nada, al salir de clase. Pues yo sí te tengo un cuéntico de al salir de clase. ¿Tienes un cuéntico? Pero bueno, tampoco. No, lo que pasa es que yo estaba recién llegada a España, estaba estudiando en la Escuela Coraza. Sí. Y había venido a eso. ¿Por qué te ríes? Porque me encanta que tengas una anécdota de cuando al salir de clase. ¿Ah, sí? Bueno, no, la anécdota es que en ese momento yo estaba recién llegada y tenía realmente mi prioridad de ir a estudiar, ¿no? Y no quería como entrar a trabajar en algo que hiciera que yo no pudiera seguir yendo a la escuela. Claro. Y entonces me salió al salir de clase. ¿Te llamaron para salir de clase? Y me salió, me salió ese trabajo. Sí. Y... ¿En qué año fue? Esto fue, yo creo, como en el año 2002, 2003. Y recuerdo que mis representantes me dijeron que, bueno, decidimos que no hacerlo. ¿Ellos? Sí, o sea, decidimos no hacerlo. Sin consultarte. Y a mí me gustó mucho y me habló muy bien de mis representantes porque pensé, mira, estamos conectadas, ¿sabes? Y ellas me dijeron, todo llega a su tiempo, tranquila. Todavía no estaba formada como para... No, 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 no era eso. Pero yo quería, no quería dejar la escuela por ponerme a trabajar. Estaba en un momento en que quería formarme. Joder, porque qué pena, para salir de clase estaba de puta madre, salían ahí. Pero fíjate, y yo no lo hice. Con unas momidas ahí, ¿eh? Suena la hostia. Yo me moría rápido, o sea que... ¿Ah, te moriste? Ah, te daban... ¿Te mataron? Te dieron un garrotillo. Ya no puedes volver. Pero, ¿y por qué te mataban? No me acuerdo. Pero te mataban. A tanto no llego, pero me mataban. O sea, pero las seis pensaciones... Me moría, me moría. Pero ¿desde cuándo no salí de clase mataban gente? Desde la única. Pero no te estarás confundiendo con Rex, un policía diferente. No. Fíjate, yo en el 2002, que era el salir de clase, pensaba que era antes. Yo en el 2002 estaba rodando Belle Epoque, me acuerdo. Porque hoy justo... ¿Justo ese año? Sí, porque hoy el taxista que me ha llevado esta mañana a la radio y me dice, madre mía, Belle Epoque... Y lo hemos recordado, digo, del 2002, 22 años. Yo estaba en mi pueblo. No, de salir de clase estuve en el año 2000. ¿22 años, no, nena? ¿Estamos en el 2018? 16 años. No. ¿Eh? ¿Qué? Claro, 2002. 92 fue Belle Epoque. Ah, 92. Ah, no, 2002 es ahora. Bueno, ¿ahora? ¿Ahora? ¡Ay, no! Calla, calla. 92 hablaba con el taxista. Hablamos del 2002. ¿Qué estaría haciendo yo en el 2002 por lo del salir de clase? 2002, es que es ahora. Vale, vale. Vale, vale, vale. Estoy haciendo una de las 150 películas que has hecho. Pero, pero... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿2002 no es ahora? ¿Por qué lo habéis hecho todos así? Pues porque el 2002 se hace un huevo. Hace 16 años, Maribel. ¿Hace 16? Que tú vas en la vida como en un ave a Marbella, pero, pero... Pero que hace 16 años ya. 16 años, joder. Claro, joder. Qué mala para las matemáticas hasta para eso. Me he liado. Estaba yo en la sierra como un mogli en esa época. Vale, pues os tengo que despedir porque viene Ricardo Arazo. Un momento, ¿y la peli? Hola de crímenes. Ah, hola de crímenes. Vaya peliculón. Bueno, ya está. Oye, claro. Pero es que tenemos un minuto para eso. Pues para eso hemos venido. Bueno, pues que se estrene este fin de semana, chicos. Y es súper divertida. Vale. Es una comedia loca, loca, loca. Perfecto. Y estamos de puta madre todos. Porque gracias a una directora que te mueres. Y que os lo vais a pasar muy bien porque... Vale, pues ya está. Mola mucho. No, ¿cómo que ya está? No seas así. Dale, dale. Un poquito más. Y ni nada hemos hecho una peli así. Pero pues una peli. Bueno, una peli muy divertida. Ya nunca más voy a volver a enrollarme con resines. Porque ya me ha tocado con él en muchas películas. Porque es que ahora ya le doy a los niños de 17. Y si no... ¿Cómo, cómo? ¿Ves esta película? Que te enrolla escuchar. Que es que yo ahora ya de 17. Entonces ahora que me pongan a resines de pareja. Mira, no. Claro, ya te entiendo. Por ahí te entiendo. Tienes que ir a verla a todos que es muy divertida. ¿Vale? Muy divertida. ¿Está con esto la promoción ya hecha? No lo sé. Bueno. ¿Quieres preguntar algo más? Traes a Resi de repente dentro de poquito. Ahora sí, que cuente más. Pobre, a ver si se recomienda. ¿No tienes curiosidad de saber nada más de la película? ¿La has visto? ¿Cómo lo ves? Ah, ¿no la has visto? Hay un pase especial para prensa. O sea, nos está haciendo una entrevista sobre nuestra película y no has visto la película. Pues ya está, pues ya está. Hay mucho más divertido que eso. En serio, tía. Es una verdad. Con decir que se estrena el fin de semana y ya está. Ya está. Y otra cosa, que si les gusta, que hablen de ella. Que el boca a boca es muy importante. Y ahora rompemos los carteles. No, tampoco. Oye, pues nada. Un momento, un momento. Ya para despedir. Que ya es que solo nos tengo que despedir ya. Pero, Maribel, puede ser que en este mismo instante ya sea tu cumpleaños. Porque son recuerdos antes de contestar que son las 12 y media de la noche. ¿Es tu cumpleaños? ¡Hace media hora, Román! ¡Qué ilusión cumplir años en un teatro! No es la primera vez. Es precioso, la verdad. Cuando hago teatro y me toca justo el día de mi cumpleaños y de repente un compañero gracioso al terminar los aplausos, bueno, que uno las desilusiones. Lo dice y la gente se pone a cantar mola. Ha estado feo que me habéis hecho cobra de abrazo, pero quitando eso. ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho? Que te hemos hecho cobra de abrazo. Cobra de abrazo, porque habéis hecho como abrazo comunal. Y has hecho así. Me he quedado como si fuese abrazar un fantasma. Ya, pero es que esto es un rollo de nosotras. Es que el año pasado estábamos ensayando la peli. Estábamos ensayando la peli. Se cumple. Y también lo cantamos y nos abrazamos. Os voy a ir despidiendo, si os parece. Venga, pues vámonos. Bueno, me voy a celebrarlo. Gracias, Pablo. Gracias. Ya ha estado. Ya os he despedido, ¿eh? Gracias, Juana. Un aplauso para estas muchachas. Llévatelo, llévatelo. Todo. Todo para ti. Lo que queráis, de verdad. Lo que queráis. En cero. De Movistar Plus. De Movistar Plus.